de la opinión de Juan José Rodríguez Prats. Bueno, vamos a la línea telefónica con el licenciado Rodríguez Prats, que ya nos aguarda y nos comparte como siempre su comentario de inicio de semana. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, mi querido Hugo. Bueno, pues tal como habíamos quedado, si quisiera yo reflexionar algunos programas sobre en qué consiste la tarea de un buen gobernante, sobre todo frente a un cambio de poderes, tanto a nivel federal, estatal, municipal, y recordé una reflexión que me parece muy atinada de un gran amigo desafortunadamente fallecido y fallecido a los cincuenta años, un joven valor mexicano, Alonso Lujambio, que decía que hay tres tipos de líderes, los líderes que duermen a pierna suelta porque no tienen principios, no hay nada que les aflija, no hay nada que la conciencia les reclame, los líderes que teniendo principios no los confrontan con la realidad y por lo tanto no entran en este dilema cotidiano. El fundador del PAN, Manuel Gómez Morín, decía que el tránsito de la convicción íntima a la decisión política significa un salto mortal. O sea, si uno tiene principios, si está uno con devoción repitiéndolo todos los días, pero esos principios no se convierten en conductas y actitudes, pues simplemente se cae en medio de ese brinco que señalaba don Manuel Gómez Morín, no hay congruencia y por lo tanto, pues no hay posibilidad de cotejar lo que uno hace con lo que uno dice y por lo tanto ese tipo de líderes también concilia el sueño. Y después decía que hay un tercer tipo de líderes que al final del día hacen una reflexión de lo que hicieron en relación a los principios y no concilian el sueño. De este tipo de líderes requerimos hoy en día. Creo que ahí está la clave. El momento en que un líder deja de ser autocrítico, en el momento en que se regodea de que todo está bien o el muro que ponen sus funcionarios para que la verdad no los llegue, lo elevan de tal manera que pierde el sentido de la realidad, pues ese líder no resulte un buen gobernante. Entonces esta exigencia de verse todos los días, de analizarse con todo rigor, me parece que es un requisito fundamental para ser un buen gobernante. Don Adolfo Ruiz Cortines, en una ocasión un presidente, un candidato a presidente municipal, le jaló la guayabera y le dijo, oiga, ¿qué se requiere para ser buen presidente municipal? Y la respuesta de don Adolfo me parece que es aplicable a todos los partidos. Se requiere querer ser buen presidente municipal o buen gobernador o buen presidente de la república. Si alguien no lo pretende, pues simplemente no puede convertirse en un buen funcionario. ¿Qué significa intentar ser un buen funcionario o hacer un buen funcionario? Bueno, significa no meter a la familia en la nómina, no meter en la mano al cajón, decía don Adolfo, o sea, en actos de corrupción, estar consciente que al terminar en el gobierno vas a caminar por las calles y te van a saludar los paisanos con respeto o con reclamos, que eso también te llame la atención cotidianamente, hacer obra útil, trabajar doce a catorce horas diarias. Dijo, no, no hay nada de complicado en esto, así que tienes otro requisito. Ser autocrítico, pero también intentar ser un buen funcionario público, porque si se va a hacer un apetito o simplemente a resolver el problema de la familia o de los amigos, bueno, pues entonces no se puede ser un buen gobernante. No sé, Hugo, porque muchas veces me pregunto qué es lo que haya dicho en los muchos programas que he tenido con ustedes, si esto ya lo dije, pero me parece que también es importante, si no, pues discúlpenme si lo repito, pero en una ocasión, en 1946, Jorge Negrete era secretario general del sindicato de actores, y había una gran inquietud sobre el tapado, y le preguntaron a Jorge Negrete quién debería ser el tapado, y entonces él dijo con toda parcimonia y con toda la confianza, Mario Moreno Cantinca, y la gente corrió a ver a Mario Moreno, estaba surgiendo como un buen cómico en las carpas, y don Mario Moreno les dijo lo primero, no, señores, yo no sirvo para eso, ahí está otra reflexión, hay que aspirar a lo que uno se justiprecie que uno puede desempeñar adecuadamente, entonces Mario Moreno dice, yo no sirvo para eso, o sea, todos traemos una vocación, servimos para algo, no servimos para todo, y Mario Moreno dice, yo me pelearía con los líderes, entraría yo en conflicto con los empresarios, yo no sirvo para eso, también creo que lo he dicho, que Albert Einstein le quisieron sugerir que fuera el presidente, el segundo, primer ministro en Israel, después de Ben Gurion, y dice, no señores, yo no sirvo para eso, y Albert Einstein era un género, entonces todos servimos para algo, y después dice Cantinflas o Mario Moreno, un buen gobernante, un buen político, un buen funcionario público requiere tres cosas, primero dice tener una vida que ofrecer, aquí estoy, este soy yo, y como voy a ser y soy un hombre público, me presento en público, con mi vida privada, porque el funcionario público no tiene vida privada, con los bienes, con la experiencia, con mi expediente, sin tener cola que le pisen. Segundo, dice Mario Moreno, tener mucho sentido común, no mucha cultura, cuando menos si leer algunos libros, pero no mucha cultura, porque tampoco el ser muy culto garantiza ser un buen funcionario, a veces a los hombres cultos que les dificulta tomar decisiones, las meditan demasiado, por su diría, decías, un profundista, o sea, medita mucho y no es eficaz en el cargo, y tercero, que cuando uno llega en cargo, haga suyo los problemas que derivan del cargo, ahí está otro requisito, o sea, sentir en carne propia los problemas para poder resolverlos. Y esto me remite a un siguiente reflexión, que fue un gran escritor, Chateaubran, que decía que él tuvo la oportunidad, el privilegio, escribió un libro que se llama Memorias de Ultratumba, porque pidió que la publicaran hasta después del fallecido, en donde relata que él trató varias veces a Napoleón, que era su paisano, y que cuando él se entrevistaba, se impactaba del genio, de la capacidad, de la personalidad tremenda de Napoleón, pero cruzó lo que antes fue y entrevistó a Washington. Washington era una figura parca, una figura discreta, inhibido, y entonces dice Chateaubran, Napoleón llevó a la muerte a tres millones de medios de europeos, debajo de los cascos de su caballo, dejó sangre, dejó guerra, terminó con la revolución francesa, al convertirse en emperador, y murió en una isla, teniendo a un océano de custodio, para que no pudiera escapar. Washington, sin tener los enormes atributos de inteligencia, pero debajo de los cascos del caballo de Washington, creó una nación, fue el último en la guerra, el primero en la paz, creó instituciones, y dejó un enorme legado. Washington, dice, está reconocido por su pueblo, y cuál es la diferencia, al final de cuentas, que Napoleón, con todos sus atributos, puso todo su talento al servicio de una ambición, y Washington al cumplimiento de un deber. Ahí tienes otra diferencia, asumir deberes. Washington no andaba con mucha especulación, ni con mucha fantasía, y simplemente asumió sus deberes, lograr la independencia de su nación, y después darle un primer gobierno. Y por último, en esto de las citas, me gustó mucho la siguiente reflexión del Papa Francisco, cualquier persona que tenga demasiado apego por las cosas materiales, o por el espejo, y agrega, el que tenga afición por todas esas cosas, por favor, no se meta en política, que no se meta en una organización social, o en un movimiento popular, porque va a hacer mucho daño a sí mismo, al prójimo, y va a manchar la noble causa en árbola. Ahí tiene también otro elemento más. O sea, no es cuestión de magia, no es cuestión de estar consultando oráculos, y de ser titonistas. Se trata de asumir bebés, se trata de tener esa pasión, tener un expediente limpio, se trata de que no esté uno desbordado, y que haga uno ese ejercicio cotidiano, que es lo que hace que el líder no consigue el sueño, pero efectivamente, cada día se entregue con mayor pasión al servir al prójimo. Esto me parece que es importante, estamos en el terreno de lo teórico, iremos descendiendo para ver casos específicos, pero me parece que dentro de las reflexiones que me he propuesto hacer contigo, con Humberto, pues es precisamente cómo lograr ser un buen gobernante. Me parece que estas reflexiones vienen al paso. Ese sería mi comentario, Hugo. Y ahora nada más a desear que las escuchen los próximos gobernantes, licenciado, ¿eh? Me envío un saludo. Muchísimas gracias, Hugo, un abrazo. Hasta la próxima semana, ya son las dos con doce, nos vamos a otra pausa, seguimos con ustedes. En Seracom, contamos con médicos especiales.